Ya no puedo dejar de pensar en ti chiquita Me persigue tu imagen y el sueño se me quita No importa lo que digan yo se que tu me quieres Eres mi linda amiga la mejor de las mujeres Que culpa tengo yo de haberme enamorado Es este corazón que te quiere a su lado Que culpa tengo yo que seas tan bonita De tu linda mirada y tu boquita chiquita No importa lo que digan yo se que tu me quieres Que eres mi linda amiga la mejor de las mujeres Que culpa tengo yo de haberme enamorado Es este corazón que te quiere a su lado Que culpa tengo yo que seas tan bonita De tu linda mirada y tu boquita chiquita